El director y presentador del programa Punto Pelota, Josep Pedrerol, ha pronunciado una conferencia en la Universidad de U. Cardenal Herrera. En ella, el periodista deportivo ha destacado que la presencia de un espacio en las redes sociales ayuda a su éxito televisivo y ha explicado la evolución del oficio de comunicador. Muchos pensaban que su forma de hacer periodismo era para siempre y que el que escribía una simple crónica en un periódico de papel tenía para todo y ya no vale eso. Un periodista ahora tiene que escribir en papel, además tuitear en directo para su página web y además hacer la crónica para la web. Pedrerol ha revelado que uno de los ingredientes del programa que dirige en Intereconomía, líder de audiencia en su franja horaria, es el entretenimiento. Además, ha apelado al compañerismo en la profesión y ha animado a los alumnos a buscar oportunidades de empleo desde el principio de la carrera. Creo que hay que buscarse la vida en todo esto, ¿no? Y creo que no hay que esperar acabar la carrera para conseguir un trabajo, sino que con 19 años tienes que llamar a la puerta de los medios y pedir trabajo. Tú sabrás a qué te quieres dedicar, qué periodismo quieres hacer y qué programa te gusta. Vete al programa que te guste.